Hoy salimos a buscar a nuestra piñata humana. Y es que le vamos a colgar aquí lo que se le coloca a la piñata. ¡Ay, la piñata! ¡Ahí está! ¡Ahí está la piñata! ¡Ahí está la piñata! ¡Atrás! ¡Abajo! 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 ¡Anda la piñata! ¡Anda la piñata! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí está la piñata! ¡Abajo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Qué brazo! ¡Ahí está la piñata! ¡Abajo! ¡Ya la pimienta! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Eso es ya! ¡Oh! ¡Itbelo! ¡No! ¡A Можетar la piñata! ¡¡ Indonesianes para ellos! ¡A piano! ¡Ja, ja, ya! ¡Ahí está la piñata! ¡ recognise, rapeo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡Esa es la piñata! ¡Ay! ¡Esa es la piñata! ¡Córrele! ¡Córrele! Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Mira, ya está la cámara para todos. Es una broma. Es una broma, es una broma. ¿Qué?